¡Albuera! Érase una vez un cole que hace mucho, mucho tiempo comenzó a enseñar a los niños y niñas lo importante que es el valor de la paz, la cooperación, el respeto y la solidaridad. Ese cole es el mío. ¡Albuera! ¡Albuera! Me han contado que allá por el año 1991 celebraron su primer Día de la Paz y la No Violencia y que en años posteriores invitaron a otros colegios de la localidad y juntos en la plaza leyeron sus manifiestos para trabajar por la paz. Durante algunos cursos del 93 al 96 nos dieron a conocer cómo vivían otros niños en las tierras de Latinoamérica y para conocerlos mejor hicimos trabajos con revistas de Funkohe. Después en nuestro periódico publicamos artículos sobre Rigoberta a la que concedieron el Premio Nobel de la Paz y en 1994 nos desplazamos al Cázar de San Juan para acompañar a Rigoberta Menchú en su visita a estas tierras manchegas. Nuestras jornadas culturales también giraban en torno al programa de solidaridad con Latinoamérica. Con nuestros maestros y maestras siempre hemos estado al lado de quien más lo necesita y claro, con el dinerillo de papá y mamá en el año 1998 un terrible huracán llamado Mitz arrasó varios países de América Central y nosotros organizamos una campaña de 20 duros por alumno y les hicimos llegar nuestra ayuda. Y en 1999 nos invitaron a celebrar el décimo aniversario de los derechos del niño ni más ni menos que en las Cortes de Castilla-La Mancha. Allí manifestamos nuestro apoyo a los países que ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño y expresamos que podemos comenzar tendiendo la mano a los niños y niñas más cercanos a nosotros y anunciamos con ilusión que entre todos lo vamos a conseguir. Un año después nos unimos al manifiesto 2000 y en él nos comprometimos además a respetar la vida, a preservar el planeta y a ser generosos, tolerantes y solidarios en nuestra vida diaria. Avanzando el tiempo hemos aprendido a estar cerca de los más necesitados. En 2003 una misionera, Manuela, nos informó de la necesidad de construir unos baños en el Alto Boliviano. Y pronto organizamos actividades con las que recaudamos un dinerillo, que de inmediato se le hizo llegar mostrándonos después su agradecimiento con una preciosa carta. Bueno, quiero que sepáis que durante este tiempo ha habido una ONG, primero llamada Funco y ahora 6 The Children, con la que hemos colaborado en aquellas actividades que nos han propuesto. Desde el año 2004 todos, niños y niñas, maestros y maestras, papás y mamás, nos hemos puesto en forma y cada 20 de noviembre corremos por aquellos países donde hay una mayor pobreza. Sudán, Níger, Etiopía, Congo, Cosa de Marfil. 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 Níger, Etiopía, Cosa de Marfil. Y aunque a todos nos parece un premio por lo mucho trabajado, también sabemos que es una gran responsabilidad y que queda mucho por hacer. Todos estamos dispuestos a seguir colaborando en lo que podamos para hacer un mundo más feliz. Níger, Etiopía, Congo, Cosa de Marfil. Níger, Etiopía, Congo, Cosa de Marfil. Níger, Etiopía, Congo, Cosa de Marfil. Níger, Etiopía, Congo, Cosa de Marfil.